¡Adiós! 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 El respaldo es de cero Enciendiendo el fuego Que me pone a temblar Calzando de nuevo Convenciendo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Va brincando el espejo Y yo te quiero más y más Odalis, yo puedo asegurarte que todos los que participamos en la telenovela de Rebelde tenemos, no sabes, unos recuerdos increíbles, porque las grabaciones nos marcó para siempre. Por ejemplo, para mí fue la primera vez que me paré enfrente de una cámara. Tenía solamente 15 años y ya estaba saliendo en la televisión. ¡Qué pequeña! Pero bueno, también Rebelde marcó a millones de jóvenes alrededor del mundo. ¿Sabes quién es un gran ejemplo? Irina Baeva. Ella todavía estaba en Rusia y esta telenovela de plano le cambió la vida. ¿Quieren saber por qué? Chequen la historia. Recuerdo que la primera vez que me tocé con la telenovela Rebelde, estaba estudiando en la universidad y tenía muchas ganas de aprender español, pero como no tenía maestro, pues necesitaba escuchar de algún lado. Y así fue como, eran como mis maestros. Empecé a ver la telenovela, el primer capítulo me acuerdo, lo que entendí era mamá y escuela, tan tan. Y además todas las palabras más como básicas, como caminar, hacer, comer y ese tipo de cosas, todo eso lo aprendí de esa telenovela. Y pues ya me enganchó la historia, luego, luego, ya era súper fan. También aprendí neta esta cañón y cosas así, porque ellos hablaban así, era el lenguaje de ellos, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas canciones que me gustan mucho. Las traduje, todas me las sé, todas y cada una en memoria. Pero esta canción, Tras de mí, para mí era muy especial, porque de lo que hablaba es que te vas del lugar en el que estás, para llegar, todo se va quedando tras de mí y tú vas como a luchar por un sueño. De hecho, me fui de Rusia con esa canción en mis audífonos, en el avión. Este, era como, literal, me lo imaginaba, de cómo me voy a ir y me voy a poner esa canción y la voy a escuchar. Yo en el avión, con la ventanita acá, yo escuchando mi canción de RBD, lleno a México. Gracias, RBD, por ser una fuente de inspiración infinita y por ser para mí esos maestros de español con los que sí he podido lograr mis sueños. Muchas gracias. Está muy rica la coqui dough con las galletas.